Bueno, como sabéis, para nuestra competición tenemos una prueba en el racómetro de 500 metros. Entonces, voy a hacer la yoga hoy, que va una semana y pico. Yo te voy a enseñar mis tiempos. Va a ser a tope, para que no se lo que va a salir de aquí. ¿Vale? Y para que te veas diferencias. ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 Como podéis ver 1.40 ¡A disfrutar!